Acuaristas Aquí en pantalla Antes le mando saludos a Irving Tristan Muchas gracias por ver mis videos Bueno pues que tiene de especial este alimento Pues contiene ajo Y aquí en grande, ahí te lo muestra Tiene ajo El cual nos va a ayudar a prevenir enfermedades Para nuestros peces Se le puede dar a cualquier tipo de pez Según el fabricante Ya sea peces tropicales De aguas templadas, de aguas frías Peces de superficie De nivel medio, de fondo Incluso dice en la página Que también se le puede dar especies marinas En este caso, bueno como puedes ver Aquí en las imágenes Se lo estamos dando a colisas A vetas, a gupis, a escalares A guramis paraíso, a coridoras A culis, a claro No los tengo todos juntos en un solo acuario Cada uno está en algo específico También se los damos Algunas variedades de tetras Como tetras buenos aires Gota de sangre Y tenemos por ahí Unas monjitas también Incluso hasta los caracoles Manzanos se lo comen Porque es un alimento Que puede llegar al fondo del acuario También se lo puedes dar A peces adultos A juveniles E incluso a levines Eso sí Triturando muy bien El alimento previamente Hasta hacerlo polvo Para que los peces pequeños Se lo puedan comer Compramos lo que fue La presentación De 150 gramos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya le di toda la vuelta Hasta acá arriba De 150 gramos Lo compramos por Mercado Libre Y nos costó 110 pesos Como siempre es importante Verificar la fecha de caducidad La cual encontramos aquí En la parte de abajo del bote Y pues hay que revisar Que el sello no venga roto Aunque Bueno Pues este es el sello Como puedes ver Traen un sello ahí Para la protección De que Compartes que estás comprando Algo Completamente nuevo Nosotros pues ya Lo estamos usando Desde hace algunos meses Y bueno Pues así son Las hojuelas Si estás utilizando Algún otro producto En hojuelas Bueno Estas son Como que un poco más duras Y pues también Al ser más duras Resulta mucho más fácil Hacerlas polvito Para dárselas A nuestros alevines Bueno Que beneficio nos aporta El darle a nuestros peces Un alimento con ajo En la página del fabricante Nos comenta Que garlic flakes Tiene propiedades medicinales Gracias al ajo Que contiene dicha fórmula Y esto nos ayuda O bueno Le ayuda más bien al pez A reforzar Su sistema inmunológico Actúa como un repelente De parásitos externos Como puede ser el itch Enfermedad que ahorita En temporada de frío Es como que lo normal Si como Si a nosotros Nos da gripa A los peces Les da itch También ayuda A prevenir Lo que son Los parásitos Del odinum De costia Y algunos más También actúa Como estimulante Del apetito Y como tónico Para mejorar El estado de salud General de nuestros peces Desde el review Anterior De un producto Muy similar a este Que son las ojuelas De super flakes Y que aquí arriba Te voy a dejar La liga Para que Si quieres ver Ese video Bueno Pues les hicimos Algunas preguntas A bioma Que es el fabricante De este alimento La primera fue Si es necesario Remojarlo Puesto que las instrucciones No mencionan nada Al respecto Y es muy común Que entre acuaristas Digamos que siempre Hay que poner a remojar El alimento Para podérselo dar A nuestros peces Y que no tengan Ningún problema La respuesta La respuesta que ellos Me dieron Es que la humedad Que va adquiriendo El alimento Al contacto con el agua Es más que suficiente Por lo tanto No es necesario Ponerlo a remojar Un par de minutos antes O el tiempo Que tú consideres Apropiado Además del hecho De que al momento De ponerlo en el agua Como este se va Humedeciendo Poco a poco El alimento Va a ir bajando Hacia el fondo Del acuario Por lo que Con este alimento Podemos alimentar A todos los peces Que tengamos En nuestro acuario Como hace rato Te comentaba Se lo puedes dar A peces que buscan Alimento en la superficie Que andan en nivel medio O para peces de fondo Como siempre Como con cualquier Otro alimento Es muy importante No darlo en exceso Hay que dar Una cantidad suficiente Que el pez Pueda comer En no más de 5 minutos En caso de que Haya sobrantes Bueno pues Hay que retirarlos Con una red O con el sifón Y yo te recomiendo Que al momento De que le vayas A dar alimento A tus peces Apague los filtros Para que el alimento No sea succionado Por ellos Y después Acuérdate de Volverlos a encender También preguntamos Por qué el color En las hojuelas Es diferente Y si esto Tenía algo que ver Y nos comentaron Que el color De las hojuelas Va en relación Con la tracción Con la tracción De color Que los peces Muestran Durante la búsqueda De su alimento Entonces bueno Lo tienen así Como que todo planeado Para que los peces Se lo puedan comer Sin ningún problema Bueno compañeros Pues espero que la información Proporcionada Te haya sido de utilidad Ya sabes Síganos en Facebook También ya tenemos TikTok Y suscríbete al canal Para que yo siga Haciendo más videos Hasta pronto Gracias